¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y qué bueno que estén con nosotros aquí en Telediario, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué sucede a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes, buena parte del noroeste del país, Sierra Madre Occidental, un poderoso anticiclón continúa dominando a lo largo del occidente, centro, oriente y también hacia el sur del territorio nacional. El ambiente seco también dominando y sobre todo caluroso hacia el norte y noreste del país. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, 39 grados, aunque está latente la probabilidad de algún chubasco de manera ocasional, como lo hemos venido platicando, por lo menos en un 20% en algunos puntos del área metropolitana. Por la noche, algunas nubes y 30 grados al finalizar. ¿Y qué esperamos? Dentro de los próximos cinco días, presten mucha atención porque el ambiente caluroso estará dominando. Nos vamos a valores de 40, 41 grados este miércoles, jueves, el viernes, sábado y domingo valores que llegan hasta los 42 y 43 grados, dejando un ambiente caliente para que tomen las precauciones que sean necesarias. Son los detalles y el reporte meteorológico. Pero antes de despedirme, les platico, este verano Peter Pan de Musical vuela directo de Nueva York al Show Center Complex. Esta mágica producción de Broadway deslumbrará a todos con su... Aceptémoslo, a nadie nos gusta vivir con preocupaciones financieras. Estar en el teléfono por horas para arreglar un problema o hacer fila para solicitar una tarjeta. Plata lo sabe y ha creado la primera plataforma financiera impulsada por inteligencia artificial que cambiará tu experiencia con el dinero para siempre. Con la tarjeta de crédito de Plata, todo lo puedes manejar en cuestión de segundos desde la app, con beneficios de acuerdo a tus preferencias y necesidades. Maravilloso, ¿no? Bueno, si ya te estás animando, solicita hoy tu tarjeta y nunca pagarás anualidades. Además, te llega en 24 horas a tu casa u oficina. Un mundo libre de preocupaciones financieras te está esperando con plata, simplemente maravillosa. Solicita tu tarjeta hoy en platacart.mx. Grandes aventuras y mucha diversión en Neverland con Peter Pan, Wendy, Tinkerbell y el Capitán Hook. Peter Pan del 3 al 8 de junio. Los boletos ya están a la beta en Superboletos y en taquillas de Show Center Complex. Otro nivel de entretenimiento. Otro nivel de entretenimiento.